Lo que compone es salud Fue tu abrazo añil, el que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurros el temblor Este amor, que se desboca si lo provocas Este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho Y a ti no se guiñe el amor, levantar, levantar De cada despertar, del reír, del caminar De los susurros de abrir, del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris, el saber que estoy hecho De pedacito de ti